Muy bien, nos dimos una vuelta por Cusa. Estamos con Matías, que nos vas a contar un poco cómo llevan las actividades, ya están todos afianzados, tenemos muchos chicos acá participando, jugando. Contame cómo las llevan hasta ahora. Bueno, primero gracias por venir. Y sí, por ahora venimos bien, las actividades se vienen desarrollando tranquilos. Bueno, en este momento tenemos una de las profes que está aislada, pero dentro de todo, por suerte, este año viene bien en el tema de la colonia. ¿Qué pasa cuando hay uno aislado? ¿Tenés gente como para reemplazar eso? Y está complicado con el tema de los profes. Pudimos sí reemplazarla, pero a la tarde, con el tema de la pileta. Pero bueno, tratamos de manejarlo lo mejor posible. Pero bueno, también el tema es que los chicos, hay muchos que están de vacaciones, entonces por ahí no hemos tenido inconvenientes. Mati, si alguien ahora, por ejemplo, quiere ingresar a su niño o su niña ahora, a esta altura, ¿puede hacerlo? Sí, sí, se puede ingresar. O sea, no le vamos a cobrar la temporada. Pero sí, hemos tenido chicos que se vienen, o hasta algunos que vienen, por ejemplo, de vacaciones a Salto, y por una o dos semanas quieren traer a los chicos, hemos tenido, y el que quiere puede venir. ¿Y cómo tiene que hacer? ¿Tiene que acercarse de aquí hasta el club? ¿Puede comunicarse a través de alguna red social? Sí, sí, se puede acercar al club. Nosotros estamos de nueve y media a dos y media, o en el caso de la tarde, por ahí alguno de los profes está en la pileta, así que puede venir a acercarse al club. ¿Hasta cuándo se extiende la colonia? La colonia es hasta el 12, 12 de febrero. Mati, ¿y qué actividades hacen? Además vemos ahí los chicos jugando, entretenidos. Esto es muy recreativo y les hace muy bien, ¿verdad? Sí, sí, en general, bueno, nosotros manejamos más el tema de fútbol, que bueno, justo en este momento están llegando los chicos que vienen a práctica, pero después hay un montón de actividades, bueno, con los chiquitos, con el tema de pintura, tema de música, por ahí hacemos actividades predeportivas, como sosbole. Esta semana y la semana anterior hicimos olimpiadas, o sea, manejamos la mayor cantidad de deportes que pudimos, como bala, handball, softball, natación, hicieron un montón de actividades de los chicos y se engancharon, la verdad que muy bien estuvo. Dijiste el horario de la mañana, ¿el horario de la tarde cuál es? No, el horario de la tarde, el tema de la pileta, es de 2 a 7 y media de la tarde, o sea que también pueden venir los chicos si vienen acompañados con los padres, o en el tema de la colonia la tienen gratis, así que viniendo con los padres pueden disfrutar de la pileta. Mati, muchísimas gracias, esperemos que terminen muy bien esta temporada, a pesar de todo, y bueno, que puedan seguir trabajando, que obviamente también es importante. Sí, sí, bueno, desde ya agradecerles a ustedes por haber venido y agradecerles a todos los padres porque la verdad este fue un año complicado, pero siguen apoyándonos y siguen estando con nosotros. Última, hay muchos chicos, ¿verdad? A pesar de todo, digo, unos cuantos chicos ingresaron a la colonia. Sí, sí, por eso te digo que, o sea, en la cantidad, este año creo que tenemos más que el año pasado, y la verdad que, nos hemos organizado bien y los padres han confiado y hemos tenido chicos nuevos. Si bien este año, por ahí tenemos un acuerdo con los chicos de comercio, hemos tenido más chicos. Bueno, gracias.